El piloto estadounidense Joseph Newgarden del equipo Penske completó la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Monterrey en última carrera de la temporada de la IndyCar, con el mejor tiempo y confirmó que llega con su coche listo para el triunfo, que le permite mantenerse en la pelea por el título de la IndyCar Series que ya lo ganó dos veces. Newgarden estuvo dominante en el circuito WeatherTech WC Laguna Seca al establecer la vuelta más rápida con un registro de un minuto, 11.7125 segundos. Al volante del monoplaza número 2 Tachitín, Penske Chevrolet, después de haber perdido terreno ante el líder del campeonato, el joven español Alex Palou, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Portland. Newgarden entra en este penúltimo momento de la temporada 3º en la clasificación del IndyCar Series, 34 puntos detrás del líder Palou. Está lejos de ser imposible que pueda remontar por un tercer título de su carrera, pero tendrá que superar a Palou y al segundo clasificado al mexicano Pato O'Ward, 25 puntos detrás de Palou, para llevarse la corona. Su compatriota Colton Herta fue segundo con un minuto, 11.7927 segundos, en el número 26 Cambridge Honda, antes de salirse de la pista, justo después del famoso complejo de curvas Corkscrew en el último minuto de la sesión, de 45 en el circuito de 11 curvas y 3.602 kilómetros que se encuentra en la península de Interrey del norte de California. El ganador del Firestone Grand Prix del norte de 2019, Herta no hizo contacto y continuó hasta los boxes. Palou fue tercero en la general en el entrenamiento con 1 minuto, 11.9750 segundos, en el número 10 data onda.